chicos miren me pidieron una funda para mac con el diseño de galaxia y acá les muestro un popurrín de cómo lo hice igual les estoy preparando un vídeo para youtube porque esto me va a llevar dos o tres días en terminarla ya que son varias capas porque la quiero hacer con un efecto 3d como verán primero pinté con pintura acrílica negra y hice las estrellitas y luego empecé a hacer toda la parte del trabajo con resina recién es la primera parte y ya se está viendo muy copada mañana ya les termino el tutorial para que lo puedan ver en mi canal